Jorge. ¡Ey! ¿Qué pasa, Juanillo? ¿Dónde andas? Ay, verá, Jorge, estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Sí, porque me compré una muñeca en chable inteligente por AliExpress. ¿Una muñeca en chable inteligente? ¿Cómo es? Ah, pues verá, conforme la inflé, puso el piso y el coche a su nombre. Sí, y después me dejó durmiendo en el sofá una semana. Y ahora salido con mi mejor amigo. Bueno, pues no te han engañado. Inteligente, ¿eh? Ay, Jorge, voy a poner una reclamación en correo. Vale, suerte. ¡Suerte con la reclamación! ¡No!